¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al canal. Recientemente os traje un vídeo sobre la retroconsola Mr. FPGA Gold Edition y hoy os traigo un gameplay de un juego que tenía nostalgia y he estado probando. Es el Ozone. Este juego, pues en su día, yo en los recreativos, la verdad, se me daba bastante bien. De hecho, hay una anécdota. Llegaron a echarme de una sala recreativa porque siempre que iba, echaba 5 duros y me tiraba allí horas y horas gastando luz y conmigo no ganaba el dinero. Bueno, vamos a ver qué tal de fluido va en nuestra Mr. FPGA y vamos a ver si todavía me acuerdo de cómo se jugaba o si ya estoy completamente oxidado. Empezamos nuestra primera fase. Aquí tenemos nuestro soldadito. Se mueve ya esto y sin esto, quedan nuestras balas y ahí tenemos nuestros primeros enemigos. Vamos, vamos machacándolos. Y bueno, fijaros, los enemigos con el color rojo siempre tienen algo especial. Y aquí las letras C sirven para cambiar de arma y las letras C, si os fijáis arriba, en la parte superior izquierda, tengo una barra de energía. Si esa energía se me acaba, me muero automáticamente, sin necesidad de que nadie me pegue un tiro. Vale, ahí dejo una C de cambio de arma. No la quiero. Ahí delante tengo otra bombita. Más energía ahí delante. Un cañón que hay que cargarse. La musiquita del juego, pues, porque he bajado el volumen para que no moleste demasiado, pero es la original. Funciona igual, igual que en la recreativa. Ahí hemos cogido una P. Las P son más poder. Otra bomba ahí preparadita. Y seguimos machacando bichos. Más energía ahí delante. No hay que olvidar cogerla. O nos quedamos sin ella y simplemente morimos. Aquí tenemos una C. Paso de ella. Prefiero este arma porque me da más cobertura. Aquí tenemos más robots. Estos furgones blindados, los que salen tíos ahí, que nos pegan. Una bombita y nos quitamos de en medio a todos. Ahí tenemos otra bomba. Avanzamos y bombita y así dos furgones de una sola atacada. La energía se nos va acabando. Aquí de repente tenemos más. Muy bien. Otra bomba. Y venga, esquivar balas. Aquí va a aparecer ya el primer boss. Que eran unos coches o robots. Ahí eran tres o cuatro. A ver. Cuatro coches. Ahí los tenemos. Yo siempre que tengo bombas, me gusta abusar de ellas. Así te quitas de en medio las balas enemigas. Y bueno, ya hemos liquidado la primera fase. Y no he muerto todavía. Bien, parece que de algo me acuerdo. Aquí la musiquita se pone más interesante aún. Esta fase me gustaba bastante. Ahí tenemos un arma, no me acuerdo cuál era. Un super banner. Vale, el lanzallamas. El lanzallamas era una porquería. Ahí lo voy a cambiar rápidamente por la C. Que me gusta más. Más energía para la saca. Venga, venga, que no pare. A destruir bichos. Otra C de la que paso. Y aquí voy a avanzar. Tiraré una bomba. Ahí me he esquido todo en medio. A partir de este puente había que tener cuidado. Porque había peligro de caerse. Caes al vacío y también te matas. A ver. Aquí había que andar esquivando a todo Dios. SP, debe ser velocidad. Ahí está, esquiva. Con esto corremos más. Pero claro, en esta fase es un poquito peligroso. Porque te puedes caer. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado. Tenemos las compuertas. Vamos a tener las heredichas de atrás. Todos destruidos. Ahí nos quedan unas cuantas cajitas. Vamos a intentar coger alguna de ellas. A ver si podemos. Porque aquí el problema es que no podemos retroceder. Cogemos primero una C para cambiar. Energía. Y volvemos a cambiar. Vamos adelante. Ahí tenemos más energía. Que no se nos olvide. Venga, bombitas, bombitas. Hay que recogerlas. No tenemos ninguna. Vamos a ver. Vamos a ver. Más energía. Hiculos. Yo creo que el boss estaba a punto de llegar. A ver, a ver, a ver si llegamos ya. Un poquito más. Un poquito más. Pues no, aún nos queda un trecho. Y mucho cuidado de no caerse. Tenga enemigos por todas partes. Y siempre que te veas en apuros, pues una bomba que destruye las malas. No hay problema. Esa C, pasamos de ahí. Cuidado de acoger nuestra bomba y nuestra energía que tenemos aquí a la izquierda. Ahí, una bomba para jugarnos. Aunque me caigo. A ver. Más energía. Llegamos hasta ella. Un SP. No sé si será otro speed up. Otra arma. Vamos a ver qué es. Energía. Sí. Extensión de energía. Ahora tengo más barra de energía. Bien. Y aquí venía el segundo boss. A ver si puedo con él o no. Ahí vienen esos rayos. Los quito de en medio con la única bomba que me quedaba. Ya veremos qué pasa con el próximo. Me lo comí. Bueno. Era de esperar. Llevaba pues 20 años en jugar a este juego. A ver. Con la energía que tenemos ahora. Este arma no es muy potente. No creo que podamos pasar de aquí. Pero espero que bueno. Habéis visto que el juego se corre muy fluido. Y que la retro consola Mister FPGA Goal Edition. Es una muy buena opción. Si sois unos nostálgicos de los juegos. Y queréis jugarlos con total fidelidad. Tal y como eran originalmente. Puesto que como ya explicamos en el vídeo. La FPGA no emula sino que reproduce los chips originales. Bien. Ahí me han vuelto a matar. Pues nada. Me queda un intento. Y ya yo creo que me va a dar enseguida. Porque esto tiene como que hacer ya con tan poca bala. Vamos a ver qué pasa. Escribo la primera. Ay, 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 ay. Y me la comí. Bueno, pues nada. Gay nombre. Se acabó la partida. Ha quedado claro que ya no valgo para esto. Vamos a poner nuestro récord ahí grabado. Con un acrónimo de tres letras. Que pegue conmigo. Como puede ser. Pues a ver. F. Está claro. Va a ser feo. Y bien. Ahí queda nuestro récord registrado. Y esto se acabó. Espero que os haya gustado el vídeo. Del gameplay. Y si queréis algún gameplay de otro juego en la Mister. Simplemente solicitadlo. Hasta luego. Adiós. Adiós.